El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, supervisó la instalación del ciclopuerto en el Jardín de las Rosas en el Centro Histórico, que forma parte del Programa Integral de Movilidad Urbana para impulsar el uso de la bicicleta como medio de comunicación. La primera etapa de este programa conectará Ciudad Universitaria con el Centro Histórico vía el Bosque Cuauhtémoc y pasará por las zonas culturales de la ciudad y algunos centros comerciales. El Ayuntamiento de Morelia contempla la colocación de cinco ciclopuertos, balizamiento y elaboración de rampas de acceso, así como los primeros 10 kilómetros de ciclovías con una inversión de 2.5 millones de pesos. Lázaro Medina constató que la obra lleva un 70% de avance. La ruta ciclista incluye además la denominada Zona 30 en la que los automovilistas no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora. Los ciclopuertos son los estacionamientos de las bicicletas y serán ubicados en lugares donde la gente pueda llegar a algunas oficinas o centros de esparcimiento, como por ejemplo en los cafés del Jardín de las Rosas, Avenida Acueducto y Ventura Puente. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.